Yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver Con el alma herida por un mal cariño Que sin condiciones le enteré de mi amor Llevo ya dos días en esta cantina Dos días encerrado tomando licor Un mariachi toca, yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada envidiable Ni al peor enemigo se lo deseo yo Tóquenme mariachis otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toquenla de nuevo Tóquenme diez veces la misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Páguenme señor El mariachi dice Tóquenme diez veces la misma canción Tóquenme diez veces la misma canción Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona Me abandona Me abandona Me abandona El amor Que yo más quiero El amor que me decías, las cosas que me ofrecías Fue mentira, fue mentira, en verdad no me querías Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días Si las copas traen consuelo, trae más vino cantinero Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla, entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo, mi castigo es recordar Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente emborrachado Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachado Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que por tu amor no me interesa Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé Yo no sé Cómo voy A pagarlas Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen De sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé Si tu ausencia me mate Aunque tengo Aunque tengo Mi pecho de acero Pero nadie Me llame cobarde Sin saber Hasta dónde la quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy A pagarlas Ojalá Que te vaya bonito Y yo Que te vaya bonito Y yo no sé Que te vaya bonito Verás que no he cambiado, estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito Que a diario asormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito Que a diario asormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido?